Una inauguración que tiene características muy especiales, por ejemplo, la mano de obra que se utilizó. Sí, es realmente bien interesante esta poliquinica que tiene una historia de los vecinos que han peleado mucho por la poliquinica y ahora esta ampliación que ha quedado muy bonita, producto del acuerdo con el INR, y han trabajado acá personas privadas de libertad, con lo cual el derecho a la reeducación por el trabajo, a la capacitación, tiene el valor de estar al servicio de la comunidad, como es el caso de la poliquinica. Además una poliquinica que se ha ampliado, que se ha ampliado en su servicio, que está instalado en el medio de un barrio de trabajadores, de mucha gente, apuntando a lo que nosotros queremos que es fortalecer el primer nivel de asistencia. Así que se han dado y se han conjuntado varios factores importantes en esta reinauguración. ¿Qué importancia tiene para el barrio? Muy importante, verdad, porque esta es una zona de concentración de mucha gente, en poco espacio de mucha gente. Entonces, el primer nivel, y esto es una cuestión cultural a atenderse en el primer nivel, esta poliquinica que ha quedado con todo el equipamiento, farmacia, distintos servicios, especialidades, permite resolver gran parte de los problemas de salud. Y en esa idea que nosotros estamos transmitiendo de corredores asistenciales, con centros de referencia, en este caso el Hospital Paster, hace pocos días estuvimos allí con todo un plan de inversión y desarrollo de especialidades, en particular las especialidades quirúrgicas que hacen al hospital un centro de referencia. Hay en el marco de ese convenio con INR, ¿otras policlínicas u otras obras en marcha? Seguiremos trabajando en ese sentido, ya hemos tenido experiencias anteriores muy positivas y ahora hay dos policlínicas más que estamos trabajando con el INR, lo cual optimiza los recursos, desde el punto de vista nuestro optimiza los recursos, la inversión, fíjense que nosotros en este momento, hace tiene entre lo que se terminó este año, que se empezó en el 2018, lo que se está haciendo en el 2019 y lo que se empieza y se termina, y lo que se empieza para el 2020, hay 222 obras entre reforma, obra nueva, mantenimiento, o sea que la cooperación en este caso con el INR, nos favorece realmente la optimización de los recursos. Por último, director, ¿se procedió ya la destitución de Héctor Suárez por sus declaraciones respecto a la situación que se dio en la cárcel de mujeres? Sí, eso se tomó la medida la semana pasada, nosotros, en primer lugar, decidimos ampliar y profundizar la investigación que estaba en curso, en segundo lugar, le hemos dado toda la información como corresponde al Instituto Nacional de Rehabilitación, en tercer lugar, le hemos dado como corresponde toda la información a la justicia que está actuando, y finalmente, se tomó la medida de cesar al director de salud mental por expresiones que no coincidían ni con lo que el directorio piensa, ni con lo que es en materia de derechos lo que han conquistado nuestra gente, así que son las medidas que tomamos sobre ese tema y estamos ampliando la investigación. ¿Esa investigación es por precaución o porque hay sospechas de que se hayan detectado efectos similares en otras áreas? Hoy no puedo adelantar, hemos leído detenidamente este caso puntual, pero no puedo adelantar porque está en el curso de la investigación y no es conveniente adelantar algo que está en plena investigación. Muchas gracias. Gracias.